Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos. Mi nombre es Germán Alonso y Saza Martínez, soy psicólogo. Mi empresa se llama Gestión de Cambios Servicios de Psicología. Me parece interesante el curso porque me dio valor, me dio unas pautas para el año entrante multiplicar las ventas, abrirme a nuevos clientes. Los invito a todos para que participen en estos programas.